Marcas de aguas navegables Se utilizan para indicar la presencia de aguas seguras y navegables alrededor de la boya. Estas marcas suelen usarse para indicar una entrada al canal, línea central, un antiguo peligro que ya no lo es, el mejor punto de paso bajo un puente fijo, etc. La forma de la boya es opcional, pero no debe entrar en conflicto con la utilizada para una marca lateral o especial. Las formas que suelen tener este tipo de marcas varían pudiendo ser esféricas, con forma de columna. En cuanto al color, estas presentan rayas verticales rojas y blancas. En algunos casos poseen una marca esférica roja en la parte superior. Estas marcas incorporan una luz blanca que puede emitir cuatro tipos de destellos, destellos isofásicos, de ocultación, un destello largo cada 10 segundos o la señal morsea, alfa.